Una persona que no se preocupa de su salud es como un mecánico que no se preocupa de sus herramientas. Muy buenos días tengan todos presentes. Mi nombre es Sebastián Alejandro Rojas Fernández y vengo de la primaria del Colegio Boston del plantel Quintana Roo del Distrito 4. Y hoy vengo a hablarles acerca del tema, niños y niñas con salud y sin adicciones. Todos los problemas que enfrentamos los niños y las niñas en la actualidad son las adicciones y la obesidad. Las adicciones son enfermedades crónicas que afectan al cerebro. Consiste en la búsqueda y consumo compulsivo de sustancias nocivas a pesar de sus consecuencias dañinas para el individuo. Las principales razones por las que se presentan este tipo de problemas son por la falta de detención y amor a las familias, bajas habilidades sociales, experiencias traumáticas en la infancia, separación familiar, entre otros más. Sus consecuencias son el insomnio, la pérdida de memoria, infartos, colapso de las venas, desnutrición e incluso la muerte. En relación a la obesidad, es otra enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible que se caracteriza principalmente por la acumulación excesiva de grasa. Sus principales razones son la inactividad, dieta poco saludable, problemas sociales y económicos, entre otros. Sus consecuencias son diabetes tipo 2, cáncer de mama y de colon, hipertensión, enfermedad en el hígado y en la vesícula, entre otros. Hay varias maneras de prevenir las adicciones y la obesidad, sin embargo, no se llevan al cabo y hasta se ignoran. Por eso, yo propongo que para prevenir las adicciones, se le presten más atención a los niños desde el entorno familiar y se organizen campañas de concientización en las escuelas, tanto para padres de familia como para nosotros los alumnos. En cuanto a la obesidad, que se implementen desayunos escolares basados en una dieta saludable y que se apliquen en cada uno de nuestros hogares. También, concientizar a nuestros familiares acerca de estas enfermedades crónicas. En conclusión, se pueden enfrentar estos problemas solo si tienes el apoyo de tu familia, la decisión y el valor para hacerlo. De lo contrario, debemos enfrentar las consecuencias. Los niños y las niñas tenemos derecho a una infancia libre de drogas y llena de salud, ya que somos el futuro de nuestro país. Por eso, yo le digo, no a las drogas ni a las adicciones. Aplausos Aplausos Aplausos